Street Melody 2, la compañía de mi hijo, con más flojo una pierna, sonitas, una marca única la melodía, que ya están en la calle, nada tienes que decir de él, construyendo el futuro. Cómo sacas de aquí, me das un chance, administrando libertad, me das un chance, dime si, o cuando quieras, cómo sacas de aquí, deja de estar amenazándome así, buscando en qué forma otra nota sentir, acostumbrándonos a otro ritmo. Cómo sacas de aquí, me das un chance, te vas a arrepentir, no me lo tienes que decir, me das un chance, si se va a repetir, nada tienes que decir de él, dime si quieres seguir, botándote aquí, no me tienes que fingir, cuando haces así, tú me dirás que eres otra, diciéndome otro nombre, yo. Botando el humo lento, sin hablar voy tocando, siento que tiemblas cuando, voy transmitiéndote algo. Everybody put your hands in the air, Latino, Brasil, Argentina, España, levanta la mano Venezuela, Radio Connection, around the world. El Limits, we go right. Cómo sacas de aquí, me das un chance, me das un chance, amenazándome así, me das un chance. Un chance de tocarte sin hablar, te di que no pudiste conversar, despacio y voy por tu cintura ya, siento que tiemblas sin quitarte nada. Estás loca, que alguien te tire en un sofá, quien ese soy yo, comiéndote en la oscuridad, hasta el final, tú y yo nada más, eh. Voy transmitiéndote algo, me das un chance, te vas a arrepentir, no me lo tienes que decir, me das un chance, si se va a repetir, nada tienes que decir, veré. Cómo se siente, Latino, cómo salgas de aquí, amenazándome así, te vas a arrepentir, acostumbrándonos. Dime si, cuando quieras, cómo salgas de aquí, al estar amenazándome así, buscando en qué forma, te vas a arrepentir, acostumbrándonos a otro ritmo. Si al mirar me das un chance Si al mirar me das un chance Un chance de tocarte sin hablar Te vi que no pudiste conversar Despacio y voy por tu cintura ya Siento que tiembla sin quitarte nada Tocas que alguien te tire un sofá Y ese soy yo comiéndote en la oscuridad Hasta el final, tú y yo nada más Hoy transmitiéndote algo Mi papá maneja Tony Vey, tu mañojo papá Con su rosario de abril Street Melody Tour Administrando nuestra libertad Tony Dax Las melodías ya están en la calle B40 en Estudios Y ella lo quiere cantar Memo de los guantes El más buscado Aquello solo con preview En el original Bandida, tu voy con el cine Fort El aún no se fue Chau Gracias.